Año con año Lo malo es que ese cinto ya no tiene hoyo Los hoyos están en la bolsa de nuestro pantalón Año con año nuestros hijos van creciendo Año con año necesitan más Año con año el dólar sigue subiendo Y cada vez nos la dejan caer peor Y ahora nos dicen que hay que solidarizarnos Y que hay que apretarnos el cinturón Lo malo es que ese cinto ya no tiene hoyo Los hoyos están en la bolsa del gasco del pueblo Qué pesadillas tendrán los traidores Que han endrogado y han vendido al país No creo que puedan dormir muy tranquilos Han de sentir que el diablo descala los pies Año con año la crisis va avanzando Año con año avanza la inflación Año con año el pueblo está más amolado Y aumentan los abusos del gobierno Y ahora nos dicen que hay que solidarizarnos Y que hay que apretarnos el cinturón Lo malo es que ese cinto ya no tiene hoyo Los hoyos están en la bolsa del gasco del pueblo Año con año el pueblo está más amolado Año con año el pueblo está más amolado Cuando no hay lana las broncas llegan solas Cuando no hay ferias todo empieza a salir mal El amor se sale por la ventana Y por la panza las broncas comienzan a llegar Año con año el dinero vale menos Año con año todo vale más Año con año la crisis va avanzando Y cada vez va a dejar caer peor Y ahora nos dicen que hay que solidarizarnos Y que hay que apretarnos el cinturón Lo malo es que ese cinto ya no tiene hoyo Los hoyos están en la bolsa del gasco del pueblo ¡Adiós!